Elámbito.com Elámbito.com ¡Gracias! Sí, mira, primeramente, dale la gloria a Dios, esta pistola se la dedico a Dios, ya que me dio la fortaleza, oyó mis oraciones, o yo, mira, le supliqué mucho para debutar bien en esta pelea, ya que, bueno, estaba en desventaja, pues muchas personas que decían que, que primera vez mi debut, y que yo nunca, nunca había peleado profesional, aunque el mes que tiene 20 peleas, el 14 ganaba por noca, pero mira, yo estaba seguro de mí mismo, estaba confiado en mí mismo, confié en mi pegada, en mi técnica, es más, esos tres ciclos olímpicos, que tengo en la selección nacional, o sea, lo tengo que sacar a reducir, de verdad que tengo una carrera de material inolvidable, y estaba por pelear el profesional, a 12, a 10, a 15, salto con quien sea, mira, yo pensaba que el mes que me ve, esto se va a decisión, aunque eso lo hablamos en la rueda de prensa, yo sabía que lo podían noquear, porque yo vi los videos de él, y para mí el mes que era lento, y no pega, como decía, de verdad que, aunque yo soy un peleador que me entreno, para aguantar, no vengo, porque si fuera fácil, yo no estuviera aquí, todo bien, estuvieran todos los boxeadores en mi lugar, pero yo sé que no es fácil, para eso entrené duro, si, eso, bueno, el de ese que me da el mes que, pero ahora si entiendo lo que es un mes caso, porque de verdad que yo no sabía eso, él lo sintió de mí, pero de verdad no, yo lo felicito mucho, espero que siga su carrera, se recupere, que esto no es nada, un knockout, lo agarra, el mejor, el mejor, mira, yo pienso que, que cuando hay excusa, de verdad que esto no vale la pena, él sabe que yo le metí golpes duro, es más, estaba el árbitro, él sí estaba por darle, cuando, cuando se caía, pero el árbitro me llevaba la atención, y yo paraba, pero dos golpes míos fueron, no, contundentes, en, en, en la cabeza, mira, yo voy a ser claro en el profesionalismo, voy a seguir en, en mi profesional, de verdad que con esta pelea me va a abrir muchas puertas, yo sé que me, eh, a un futuro muy corto voy a, a estar peleando en Estados Unidos, Las Vegas, pero no, voy a seguir en la selección, hasta Tokio 2020, quiero darle, primeramente, ahorita, el, el oro panamericano a, a Venezuela, que se va, van a hacer en Lima, y después, eh, darle la medalla olímpica en Tokio 2020, que no, voy a seguir representando a mi país, porque de verdad que, que quiero seguir, darle mucha alegría a mi país, que de verdad que, yo sé que en mi país, mucha gente, muchos confían en mí, sabían, me, recuerdo que muchos me decían que, que ya yo estaba pasado de edad, pero mira, no, yo demostré aquí que todavía queda Gabriel, el capitán maestro para cerrar. Por supuesto, claro, mira, eh, ganarle un peleador de 20 peleas profesional, que le gane un debutante, es algo que, que, que nadie espera, pero mira, yo lo demostré, de verdad que, que valió la pena. Mira, no sé, tengo que hablar con mi patrón, mi jefe, no sé qué me va a decir, después lo vamos a reunir, a ver que, si le gustaron, si le gustaron, pero, escucho rumores ya que, está la Golden Boy, está una gente de Golden Boy interesada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo lo que pienso ahorita es, estar con mi familia, mis hijos, mi gente, disfrutar y, bueno, mañana, hablar de esos temas. Mira, yo admiro mucho a los machencos, de verdad que, compartimos mucho en Campo del Centro, nosotros vivimos en el Mundial de Bacú, 2012, en Azerbaiyán, compartimos en la Olimpia de Londres, 2012, tremendo campeón, tremendo peleador, lo admiro mucho a nivel profesional, me gustó su, 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 su estilo de pelea, de verdad, pero mira, no, contento, ok, no me comparo con él, pero bueno, ¿quién dice que no puedo ser campeón mundial como él? ¡Gracias! ¡No, no, 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 do про Camino! ¡No, no! Más yo creo que es que es una bandera También mi opinión y mi opinión Me da perdido un pato Te pierdas en tu mano Damas y caballeros del árbitro Guillermo Pérez Quiñeda Para la contienda con un tiempo oficial De dos minutos Dieciséis minutos ¡Campión! 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 Vamos, vamos entonces ¡Campión! Es un peleón que tiene 20 peleas, que se colocan los dos en casa, pero bueno, agradecer a este, por, por, por que, pues, a este de Maranquilla, que se te ve en el personal, y a todos los, 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 los personales que están aquí y en el personal, y a todos los felices, emocionados, emocionados, gracias. ¿Qué manera de evolucionar un profesionalista?